Quiere devolvérsela a Ricardone, era finalmente, podía, pero ya recuperó. Brian Lui, Ariel Morales, Ronald Hood levanta la cabeza y viene el pelotazo largo para el chino Vizcarra que la deja pasar muy bien para Gaby Morales que se la lleva y se va. Mano a mano Morales, que va ayer Morales, ingresa al área Morales. Gol. Gol. Gol de Boca Unidos, apareció Gabriel Morales a los 22 minutos del primer tiempo Excelente jugada del chino Vizcarra, que tiene el 60% del gol en su poder Corrió y corrió Gabriel Morales que no se puso nervioso, cara a cara con Lucas de León Se tomó su tiempo y definió el primer palo, empieza ganando Boca Unidos Parece que ya se rehabilitó el jugador que estaba con alguna molestia, no llegamos a divisar bien quién era Cabezazo de López, control de pecho de Bustos ante la marca de Martín Ojeda, va hacia atrás Bustos Juega con Berzelino que va largo para Fonseca, cubra Hood, Fonseca fue de cabeza, no hay nada, penal Penal, cobra el árbitro Gerardo Méndez, Cedro Amarilla para el arquero José Aquino, toda de Ronald Hood Toda de Ronald Hood que se confió, le ganó en velocidad Fonseca A mí me quedan dudas Es penal, es penal, sí, es penal, aquí nos afirman Lo tocó Aquino, cayó Fonseca Y hay penal para Gimnasia a los 25 minutos 30 del primer tiempo ¿El que patea los penales no está? El que patea los penales no está, que es Leguizamón, ¿no? No está Luciano Leguizamón, que es quien patea los penales Así que veremos quién se hace cargo, se acercan a tomar agua A los jugadores de Gimnasia me van a ayudar Es Bustos, ¿no? El 9, que le va a pegar, sí, el número 9 Ah, habla Méndez Cedro con Aquino El penal me parece que se lo hace solo, Bocu Unidos Bueno, no pasa nada Vamos ahora, toda la energía positiva Para José Aquino, que hoy vuelve al arco Se levanta el público, da la orden Va Bustos, ¡afuera! ¡Afuera, afuera, afuera! El remate de Bustos Sigue ganando Bocu Unidos Sigue ganando Bustos Con Piñón, que cambia de frente buscando a Bustos Totalmente habilitado, Bustos se mete al área El 9, pase al medio, ahí está, ¡gol! ¡Ay, gol de Gimnasia! Gol del número 10 De Martín Fonseca Un minuto 15 Se durmió Bocu Unidos en el fondo A las espaldas de Leonardo Baroni Mucho enojo Saca largo De Aquino La baja El Pájaro Benítez Saca Griego en el pecho De Berzelino Este, para Piñón Y ahora Tea Que Los jugadores de Gimnasia van Casi siempre por el lado de Ricardone Parece que ya encontraron Por donde atacar se viene Gabriel Morales va hacia el medio Le pega ¡Gaby! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Boca Unidos! Apareció Gabriel Morales Otra vez a los 17 del segundo Tiempo Terrible disparo de afuera del área Para marcar el segundo Nada que hacer para Lucas de León Segundo para Gabriel Morales Segundo para Boca Unidos Con otro disparo potente Se pone en ventaja Dos a uno en diez